1, 2, 1, 2, 3, 4 El viento suba tu cabello Me matan esos ojos bellos Me gusta el color, de tu piel el color Y cómo me haces sentir Me gusta tu boquita, ese labial rosita Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar, hacerlo después de fumar Ya no tengo nada que buscar, algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar, me pones mala Aceleraste mis latidos Es que me gusta todo de ti De tu a tu parte, cual decido Es que me gusta todo de ti 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 Micro, dosis, rola, oxi Aceleraste mis latidos Es que me gusta todo de ti De tu a tu parte, cual decido Es que me gusta todo de ti Todo de ti Todo de ti Es que me gusta todo de ti Todo de ti Todo de ti Es que me gusta todo de ti No quiero debate Solo poder fumar No te van a calmar No te van a calmar No te van a calmar Lo fez Ok La降 Tanche Ahí Duas No te van a calmar No te van a calmar No te van a calmar Doas if No te van a calmar Lo米 Yo Lo Yo Lo Lo Acalmar Lo Lo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video